¿Qué están? ¿Esto está? ¿Esto está? ¿Esto está? ¿Esto está? ¿Esto está? ¿Esto está? ¿Esto está por ajo que se le hagan? ¿Esto está por ajo que se le hagan? ¿Está por ajo ahí? ¡Mua! 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 ¡Mamudio, Kale! ¡Esta es el mofaldo! ¡Por toda la boca! ¡Levanta el cateque! ¿Qué? ¡Se mincan! ¡H benutto! ¡Jam! 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 ¿Dónde se le hagan? ¡Jam! 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 ¡Guita! ¡Que? ¡Ok! ¡Que quente! ¡Suscríbete al canal!